Rindió su segundo informe de labores José Aurelio Cruz, director de la Facultad de Administración de la BUAP. El evento estuvo encabezado por la rectora, la doctora María Lilia Acedillo, quien exaltó la calidad educativa, deportiva y cultural de esta unidad académica. Una facultad que ha sabido vincularse con la sociedad, que ha sabido vincularse con los sectores productivos de nuestro Estado y de nuestro país y también de fuera del país. Y a mí no me queda más que reconocer y decirles que admiro, respeto todo lo que hacen como facultad.